Bueno, 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 otro, la atropellas, la atropellas, buenísima, ha flipado, Margie, atrás, vamos, Madre mía, Madre mía, tú, vaya partida, tú, sí, sí, 100% de victoria, llevamos ahora mismo, ¿no? Estadísticas de hacker, eh Bah, estadísticas de hacker, eh Y 100% de helicópteros derribados 100% de gulags, también Efectivamente De gulags perdidos, ¿no? Estoy parando super pro Con la pistola, a nadie, eh Pero estoy parando desde aquí Viene bastante gente, eh Mira, lupa Voy desde arriba o abajo Cogen el Ellie, vale Voy a intentar afeitar a este Tiene una barba garanga Vale Pues si queréis ya tomo la lupa, eh La chulería Ojo, Vegetta, me lazo a tres ¿Tienes un estangar, pelu? Me mata Puedo bajarme A ver La afeitadora ¿Cómo no la afeito? Me mata Uno abatido ¿Tienes placas, Will? Tengo cero Tengo una Ah, sí, toma Nos ha entrado uno a bomberos, eh Nos ha entrado uno a bomberos No, no entro Tengo uno arriba Que está bajando, chicos Yo soy, yo soy Estoy aquí, vale Otro abatido Repatado Viene un tercero ¿Viene un tercero, chicos? ¿Viene un tercero? Vale Lo tengo aquí abajo ¿Puedo irme? ¿Roto? No, aquí abajo, aquí abajo Conmigo, conmigo, conmigo ¿Ha batido el de abajo? Está con una escopeta de abajo Bueno Nah, tío Me cago en la leche Me pilla cargando justo Por Dios Voy, 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 voy Ah, y era el tercero ya Me hacía todo el equipo, eh Batido este Bueno, pues en el gulag Ni tan mal Otro abatido aquí Qué pacular Mi casa segura Vale Creo que no hay nadie más, eh Por aquí ¿Tiene chaleco aquí, Willy? Dios, ¿qué es esto? Una escopeta de punto álgido Vale ¿Va bien esta, la spaz? La spaz va bien, sí Pega duro Uh ¿A ver contigo? Pues aquí hay muchísimas chapas Hay muchísimas cosas Vale, voy para ahí Pillo la lupa Y yo creo que compramos armas, eh Hay una caja de munición En el edificio de al lado Vamos Espectacular este equipo Hay una caja de munición Ahí al lado Pues voy a poner ese arma, eh Willy y yo O si queréis pillar ahí un lupa Y caigo en la siguiente lupa Ojo Aquí hay muchísima gente, eh ¿Y eso? Acaban de aparecer muchísima gente ahí En naranja, eh Tener ojo Vamos Voy a coger el Eli Acaba yendo de chapas ¿Dónde habéis muerto? ¿No pilléis lupa, entonces? Eh, la lupa Ah, que no se puede coger ¿Es bugeada? Sí, sí, sí Puede ser ¿Está bugeada? No jodas Se habrá metido en la zona esa de la caja Ay, pero qué mala suerte eso Nah, pero tenemos pasta, eh Para ir a por las armas Dale, por ahí había un tío, eh Que es el que me ha matado No sé si lo había matado al final Vamos a comprar Sí, vamos a comprar Vamos a hacer una de comisaría Sí, comi, comi, comi Vamos a esta tienda Hay un tío ahí, hay un tío ahí, eh Hay un tío ahí Hay dos tíos Hay dos tíos Vente Willy Y nos vamos a comprar armas Ahí ves Están disparándose ahí Vale Voy a abrir la lupa esta, ¿no? Ayuda, 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 ayuda Vas aquí, vas aquí Tiramos la caja dentro de la... Si vienen a buscar A la muerte Vale, estamos Podemos ir a los de antes, si queréis Voy a pillar balas de aquí Si no tenéis balas No, la M13, no Ojo ¿Dónde está? Está aquí, fuera Bueno, la acabo de ver Vienen corriendo aquí En mí, en mí En mí, en mí, aquí, dentro de la peluca Me calientan a mí He abatido a uno, peluca ¿Dentro? Me lo veo Yo lo llevo, yo lo llevo Vale, vale, te curo yo Me ha caído de dar un kill Me ha caído de un kill con Betis De hace tres horas Vale, me ha dado un kill a mí Me endurean He matado a otro Arriba, arriba, arriba Está arriba, está arriba Mierda, con escope Ah, no, una más Arriba, está arriba, eh Cuidado ¿Os baja? ¿Os baja el tío de arriba? Me tira Está ahí, arriba No, me mata, tío Tío para la izquierda Ha batido Vale, está abatido Rematao Falta gente, eh, por aquí Sí, falta uno más Tienes un tío cerca, tienes un tío cerca, eh ¿A mí? Sí, sí, me gusta, tío Ese es No, no, sigue viendo, tío Es que no sabía con quién estaba jolando Vale, vale Bueno, voy a intentar matarlo Me ha pegado un tiro con la... Ostras, justo Pues está ahí arriba El muchacho Por cien, eh No nos hubiésemos revivido Es que estaba buscando una caja Y justo han cambiado la comisaría entera Es decir, todas las etapas son distintas Estaba aquí arriba del todo La caja 100% de gulag Me sale mal, pero... Esperándote, ¿no? ¡Tiro! ¡Wow! Pero, pero ¿y eso? ¿Por qué has sacado el franco ahí? Qué loco, ¿no? Yo le quería meter mocha Porque estaba apoyado 100% el pavo A... ¿Ese hombre? 100% de gulag, eh ¿Has ganado? Eh... 100% Vale, pues solo tienes que bajar Conseguir dinero Y salvarnos a los tres Es ir a... Estar lupa igual Vale, ¿yo salgo? Igual que yo de Eli Me voy a... Por un rey Podemos rey Sí, puede caer Tenemos un gulag aquí ¡Diú! Vete Ir a la lupa, ir a la lupa Poder reanimar allí Yo creo Como activito Travieso Bah, es que ahora eres un caramelito En el mapa No, no, la verdad es que... Se pelean por mi culo ¡Me cago! ¡Ostras! ¿Tienes a un tío delante? Sí, es distinto Sobre todo porque... Ah, ni de tal la he pecado ¡Oh, qué guenta esa! Para curarme y salvar y no puedo Ah, bueno, claro Que son las palancas, claro ¡Qué espectacular! ¡Qué espectacular! El slalom Y me persigue ahora con un camión Me ha cambiado algo más grande El tío Me mareo de ver o jugar, ¿eh? Tenemos dos mil... ¡Pup, pup, pita! La cámara pola, pa' otro ¡Pup, pup! Pero tendré que darte ya para revivir, de hecho Sí, a ver Sí, me da justo Mira, no tapanos los dos ¿Te recojo con el coche? ¿Tienes coche? No, no, bueno, sí Ven a recogerme Te pillo Y así lo hace marraco ¡Chico, lo tengo! ¡Hala! ¡Marchando! Yo también voy a la siguiente lupa Sí Ah, es para allá la lupa Sí, sí, sí Si no me matan La marco A ver dónde sale la siguiente ¡Hay alguien! ¿Tienes gente? Coge la coja Sí, tiene gente, tiene gente ¡Ah, tío! Muchos son, muchos, ¿eh? Sí, son dos, son dos, son dos, tíos ¡Buena! Otro más dentro de la casa Lo estoy viendo ahora mismo Tienes tres, ¿eh, peluca? Ahí he ido Vale, tranqui Ey, bro Por mi espada otro equipo What? Mis agente, ¿dónde sale? El monte Igual un paso atrás Para dar dos hacia delante Esto está todo looteado, ¿eh? Igual un paso hacia delante Para dar dos hacia atrás Nada Eh Este pueblo está looteado Sí Se nos ha complicado la lupa, ¿eh? Me voy a jugar al colegio Y ya está Vale, Willy De ti depende todo, ¿eh? Es decir, tampoco te quiero Presionar ¿Cómo? Buenísima Tiene armas ese, tío Muchas veces Las armas más básicas Son las más mortíferas Hay buenas armas en el suelo Sí Sí, es que quería coger la de P5, pero No digo que de respawn La PPSH está muy OP La del suelo Ah Bueno, voy a coger Sí, el coche Y puedes ir a esa tienda, yo creo, ¿eh? Sí ¿Qué puede salir mal? Nada ¿Qué puede salir mal? Que va Como mucho inesnipazo Ya está Bueno, bueno Eso eran los cambios En los coches de momento no tenemos No lo sabemos ¿Qué es lo que sea eso? Un C4 Esto va a ser rápido Bueno A ver, yo muchas veces creo que cuando vas más a saco es cuando menos te pillan, ¿eh? Vaya Si te choca No, no, mejor aún Para despistar Ahí está, buenísima, buenísima Ahí te dais echando leches, anda Vale ¿Sabes que en el colegio había luto? Sí, habían cajas Y libros Espera, tío, tío Madre mía Está justo al lado Dios Bueno, bueno Tío, qué buena conducción Otro La atropellas La atropellas ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Otro! Dios, Dios Que vienen tres Vienen tres Vienen tres No, no lo puedo creer De verdad Espera Espectacularidad, Willy Ha flipado en marcha Atrás todo Esa te la lleva Es que es suficiente Da igual lo que pase ahora Luca, da igual Te la puedes jugar como quieras A ver Igual puedes ir a por la lupa, ¿eh? Fíjate Había gente He ido para allá Había gente Yo creo que la lupa Es la mejor La corona Pero La corona Te termina en 30 segundos Bueno, sí Y hacer la corona Ganamos la partida Eso está seguro Hay una legendaria ahí ¿Y la corona no te convence? La puedo agarrar Pero Igual ¿Tienes miedo, peluca? No, con miedo La agarro ¿Qué pasa? No, si es que digo Huele como a Caquita Digo a lo mejor ¡Ah, Caquita! Vamos No sé Yo habría cogido la corona ya Pero bueno Está dando vueltas Sin más Te he ido una arrojadita Y con miedo No hay dinero, ¿eh? ¿Puedo reanimar aún? Venga No hay miedo A ver, puedes reanimar Y pillar la corona Lo has tomado con la corona Sí, sí, sí Yo creo que va a ser lo perfecto Sí A ver, a finales de The Lion ¿Quién es estratega? ¿A quién reí o aquí muero, no? ¿Hay gente? No creo El primero que puedas No sé si va a salir Yo creo que me salga Dale Tiene gente Uf, estaba rezando Porque no se moviese mi cámara La verdad No, mierda Peligro Soy tu guardaespaldas Voy para allá, ¿eh? Lo intento Voy a aguantar aquí, fuera En esta zona Tengo una corpeta que cuidaba Tienes un trofe, ¿eh? Sí ¿Vienen? A ver, eres tú Soy yo, soy yo Bueno Nada, dos minutos Dos minutos Nada Yo creo que es fácil Esto a pipa Yo creo que lo hacemos Y a cuchilla Roja y dice Déjame Déjame un arma, tú Bueno, la dupla aquí ¿Pero cuánta gente hay aquí? Imaginais que se convierte en victoria Eso no van a bajar Sería tan épico ¿Te mato? No, ya, coña Innecesario No, 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 gastes balas Sí, te vas a venir ahora ¿Viene un coche? Se, 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 se lió, ¿eh? Se lió Se lió Viene coche, viene coche Yo voy con una Magnum Voy a hacer No, viene, viene Dice que no, dice que no Vale, vale Escucha, megalo Y si se bajan Vale, vale Disparamos varios Para que piensen Que somos más de uno Vale, vale Hacemos ruido Yo he disparado Con cada pistola que tengo, ¿eh? Exacto, exacto Mira, nos han reseado Arriba Hago así un poco Buah, buah Somos cuatro, ¿eh? Ahí, ahí Somos cuatro, somos cuatro Un poco de cambio de arma Un poco de estupeta Un arrojadizo Vale, tengo un tío Con la escopeta aquí también La escopeta está súper OP Este tiene mucho ambiente Ahora mismo, ¿eh? Mira Me ha apadado, ¿eh? Aquí han 40 segundos Queda poquito El problema es que Le van a ir en 20 O sea que Va a pillar a contrapié ¡Tío! ¡Eh, uno de aquí, izquierda! Gente delante Gente delante Aquí te lo marco Me apunta ¿Cómo? 26, 26, 26 Algo rápido Dios Ah, pero vienen ya No, pero le están disparando Otro ¿Le está disparando? Los matan, los matan Y está el trophy, ¿eh? El trophy misterioso El trophy salvador No asomis, no asomis No asomis La curiosidad mata al gato Y tenemos caja, además Yo me voy a quedar en el aire Como 20 minutos Sí, no la caja No la caja, no la caja Se han matado, se han matado ¿Es presenciado un asesinato? No hay gritos aquí, ¿eh? No asomis, no asomis ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta asomar? No, me encanta Me encanta, me encanta Me encanta, me encanta Hola Vale, no tenemos ¡Bueno! Salimos, ¿eh? La caja a todo el mundo Yo creo que voy a aguantar, ¿eh? Yo voy a intentar en la caja, ¿eh? Hay que ir como sea Si no estamos... Pero bueno La caja, la caja, la caja, la caja La caja, la caja, la caja La caja, la caja Podemos, podemos Pues creo que podemos, ¿eh? Vamos ¿Que podemos? No hay nadie Tenemos gente Escuchame, tenemos gente En el borde de zona En lo rojito, ahí He vuelto a coger la misma arma Vamos a por ellos, sí Sí, vamos a por ellas Uno aquí, abatido, peluca Otro abatido Por detrás, por detrás, chicos Por detrás, por detrás Por detrás Por detrás Ahí Abatido detrás Justo por detrás, tío Creo que nos pusean Pusean, nos pusean un tiro Tienes chapas por aquí, Julio Son tres, son tres, son tres Vale, nos están puseando por detrás, ¿eh? Ah, genial ¿Ha abatido ese? Me he metido dentro de esta casa como... Y si nos quedamos quietos Nos quedamos quietos ahí Calma, calma, calma Vamos a hacer calma Y yo la lechuga y el tomate Y el queso Y el queso Era lo más sabroso, la verdad ¿No tenéis chapas? Tengo una caja He tirado una caja aquí Vale, vale, vale Donde estoy he tirado una caja Tenemos un tío de justo delante ¿Dónde? Es el que me dispara ¿Dónde está? Está cerca, ¿eh? Aquí enfrente En el edificio que hace L ¿Le he visto? Son tres, son tres, son tres Ha abatido uno Son tres, ¿eh? Me mato a uno Le he tocado, he tocado Vale ¿He muerto otra? ¡Uy, bueno! Son dos, son dos más Son dos, son dos Estoy contigo, estoy contigo ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Te he reventado Dos, dos, muertos, dos, muertos Dos, muertos, dos, muertos ¿Vale? Queda uno, algo ¿Vale? ¿Espuneo? ¿Voy por izquierda? Tiene autorred, tiene autorred Entonces, ¿no? No, no, hay otro, hay otro, hay otro ¿Muerto? Por atrás Están pasando cosas aquí, ¿eh? ¿Vale? ¿Me curo? ¿Salvo? Estos piden Estos piden Estos piden ¿Verdad? 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 Hay más gente Ha batido Muertos, muertos, muertos estos ¿Vale? Es que han tres, es que han tres ¡Aquí delante, aquí delante! Estaba aquí delante ¡Ay, me mata! ¡Buena! ¡Uy, me ha matado a Willy! ¡A una bala, tío! Me voy a hacer Me voy a hacer Me voy a hacer Sí, 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 sí Sí, 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 sí Se ha quedado A una bala, tío Creo que puedo, creo que puedo, eh Creo que puedo, creo que puedo ¡Dios! Aquí hay una racha Aquí hay una racha Aquí hay una racha Aquí al lado Sí, sí, lo he pillado Lo he pillado Lo he pillado Vale, vale Vamos aquí, eh Dos pa' dos, eh Tiro un aéreo ¿Tienes placas? ¿Tienes placas? Sí, toma Tienes autoridad detrás Peluca, aquí Se va por ahí Se va por la derecha Ha batido, ha batido Uno, pero ¡Uy, lo ha batido! Pilla de máscara Vale, izquierda ¿Dónde está? Sí, delante Ha muerto uno Vale, escribe hacia la derecha, eh Está ahí en el... Está aquí, le tengo Muerto ¡Vamos! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! ¡Madre mía, tú! ¡Vaya partido, tú! La corona, eh ¡Dios mío! Increíble, increíble Increíble Bueno, no sé No sé qué ha sido esto Pero ha sido ¡Guau! Vaya remontada, eh Pero qué locura, de verdad Yo he dado un duro, eh Por esto No, no, no Era muy literalmente un sándwich ahí en medio ¡Dios mío! Y después de haber cogido nuestras armas Increíble Y bueno, bueno, bueno Todos corriendo por el monte para la caja ¡Dios mío! Muy guapa, eh Ha estado el final, ha estado muy guapo ¡Chulísimo! Sí, sí, sí ¡Uf! Yo no me lo creo todavía, eh ¡Ja, ja, ja! La virgen Madre mía Eh, voy a salir ahora así Voy a porme la... A Max esta Oye, pues muy bien Muy bien, muy bien Me ha parecido espectacular Muy bueno, muy bueno Ha sido increíble Pues re mao Como vamos Muy chula, sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!